Y estamos aquí en el round número 9 de la Copa de Naciones de GT Sports en Alzaje Village, creo que se pronuncia así, y en esta carrera se puede usar solamente el Audi TT Coupé, el GR4, el requerimiento es usar llantas duras, el desgaste de llantas es un poco alto, combustible más o menos, creo que es 2 y 6, y la estrategia es tratar de ahorrar un poco de combustible, usar slipstream, tanto para la calificación como para la carrera, y el requerimiento es usar llantas duras durante la carrera, entonces la estrategia es de una parada, la de sin paradas con las llantas duras la verdad es que no creemos que funcione mucho, la de dos paradas creo que tampoco, entonces la de una parada arrancando con medias, es importante arrancar con medias, porque si no se los van a comer en el arranque y van a perder mucho tiempo, entonces nuestra recomendación es arranque con medias, y por ahí de la vuelta número 6, la vuelta número 8, cambiar hacia las llantas duras, nosotros cambiamos ahí por la 6, perdón, en la 8, se puede cambiar entre 7, 8 o 9, entonces es importante, arranquen con medias, y también es una arrancada con el auto parado, entonces hay que tener cuidado con la aceleración, entonces pongan ahí el track control en 1, y ya luego lo cambian, entonces pues vamos con la carrera, un poco tan mal, o sea no fue así grandioso, pero ahí ganamos un par de lugares, y bueno, entra aquí la primera curva, se pone un poco peligrosa, puede ser un poco violento, entonces tengan cuidado, entonces vamos a ver aquí que, pues está aquí todo medio pesadillo, entonces, pero en esta carrera salió todo bastante, relativamente bastante limpio, hasta que nosotros vamos a meter nuestros narices un poco más adelante, algunos de estos que están por aquí, traen llantas duras, otros traen medias, entonces es una combinación, este Vitavitum, y BKZ Chris, creo que traen duras, pues esto hace que frene allí, y ups, damos un lleguecillo, pero, pues es la diferencia de compuestos, y la verdad es que no le medimos, pero no se preocupen, después le vamos a devolver el lugar ahí a este jugador, entonces, no hay ningún problema, pero mientras estamos ahí causando caos, con las malas frenadas, nada malintencionado, solamente pura estupidez nuestra, afortunadamente no destrozamos ahí demasiado las carreras de los otros, entonces aquí acercándonos a esta, a esta curva, que luego nos hace llegar aquí a este como, como un puentecito, que si no tienes mucho cuidado, haces un oversteen, ahí te vas ahí al pasto, de hecho, pues algunos se van a ir al pasto, en algún momento, vamos a recuperar ahí, algunos lugares, vamos a ver más adelante, y bueno, aquí nos vamos atrás de Infinity Peak, Infinity Peak creo que si trae medias, ahí toca el pasto, entonces eso hace que le demos ahí un lleguecillo, ahí vemos ahí a un ruso que se va por los tacos, el ruso creo que pisa el pasto aquí, entonces pierde el agarre ahí, pues no le pasó, o sea, nadie lo tocó, si no se solito se paró, entonces ahí se fue ahí por los tacos, aquí le pegamos a Infinity Peak, lo mandamos ahí también ahí por las pizzas, el espagueti, igual, una mala frenada, se nos metió allí y no fue malintencionado, pero tampoco se preocupen, más adelante le vamos a volver al lugar ahí, o nos va a devolver el favor, y va a recuperar su lugar, entonces aquí otro medio descarrilado, ahí tocando pasto, yéndose ahí un poquito medio abierto, y nos da ahí un lugar para acomodarnos entre tercer y cuarto, entonces aquí al francés nos le metemos ahí como dolor de muela, al inglés también, bueno, al francés no le podemos meter, nos vamos a meter aquí donde nos metemos al francés como dolor de muela, el inglés viene cerrando allí radar, 1980 UK, y bueno, aquí en la frenada creo que nos empuja un poquito, no, 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 es el francés, entonces ahí recupera su lugar, nos lo seguimos en quinto, pero ya atrás viene ahí Infinity Peak, y BKG, Cris, el otro francés, llegando aquí a esta otra curva, que a veces pone difícil, aquí fue donde nos empinamos al español sin querer, aquí tenemos una frenada ahí no muy buena, y eso hace que Infinity Peak adelante, nos da un pequeño lleguecillo, no creemos que haya sido malintencionado, quién sabe, a lo mejor se quiso dejar de la otra, pero bueno, no vamos a nosotros tomar una amenaza ni nada, es una carrera un poco ajetreada, con un poco de roces, mordiscos y puñetazos, pero normalmente o fue más que nada sin querer, sin mala intención, creo que de la mayoría, hasta aquí se nos cierra un poquito Lambo, Lambro, estamos ahí, pero nos devolvemos el lugar, y eso hace que aproveche aquí Devlin Calypso, para ahí adelantar y ganarnos el lugar, y bueno, aquí ya estamos otra vez en onceavo, exactamente donde empezamos, bueno, ahí ganamos el lugar, luego le ganamos aquí al francés, que tiene ahí una mala salida, entrada o algo, y pues no la lleva bien, y nos acercamos aquí ya a las últimas curvas de la vuelta número dos, y recuperamos ahí un par de lugares, entonces estamos ahí en noveno, y peleando aquí por el octavo, el séptimo aquí alguien, ahí atrás creo que el italiano o el francés se van un poco de frente, y bueno, aquí estamos luchando contra el belga, el español y el francés, tratando de lograr el lugar número seis, aquí, entonces es posible que podamos recuperar dos o tres lugarcitos, tenemos aquí una buena entrada, una buena salida también, y nos acercamos ahí a Devlin Calypso, lo que queremos aquí es no perder demasiado el slip, o no perder el slipstream, no sobre usar las llantas, tratar de que nos aguanten tantito, creo que en un momento nos dimos cuenta que traíamos el break balance, he hecho el break balance, para la calificación lo usamos en dos, o sea hacia atrás, y para la carrera lo mandamos hasta cinco, para que las llantas de adelante no se gastaran tanto, de todas maneras se gastan con la chiflada, pero las mandamos para atrás, y bueno, aquí seguimos ahí atrás de Devlin Calypso, a ver si podemos lograr ahí, ganallar un pequeño lugar, Calypso le roba ahí el lugar a Tormento, en español, y bueno, nosotros ahí tratando de no perder demasiado la distancia, ahí se nos están yendo el sexto y el quinto, entonces estos dos se tienen que apurar, rebasar, o más bien nosotros tenemos que apurar, aquí Calypso se cierra un poquito, le ganamos el inside, un poco apretado, no se empuja ahí tantito, pero pues tratamos de mandar la línea, esto, incidentes de carrera, nada malicioso por ninguno de los dos lados, y aquí tormentoso, el español o el tormento, se va por la pizza, o por la paella, y bueno, ahí logramos el octavo lugar, bueno vamos a ver si, podemos empujar ahí a Popa Devlin, Calypso, para alcanzar ahí al quinto y sexto, están un poco más adelante, y ver si nos podemos, este, nos podemos recuperar algo, aquí le, nos metemos ahí con Calypso, y le robamos el lugar número séptimo, se va a ir quedando atrás, y bueno ahí están, tercero, cuarto, quinto y sexto, un poco difícil, difícil de alcanzar, pero pues le vamos a ir a echar todos los pillos, sobre todo para, para ver si podemos recuperar el slipstream, aquí, de, de, de estos, eh, jugadores, y pues ya adelantando un poquito más, acá, eh, estamos ahí cerquita, ahí ya, casi al slipstream, y aquí el, el francés, se convierte en otro sacrificio, de los dioses de la velocidad, y pues se queda allí, y recuperamos ahí el lugar número seis, y relativamente cerca, ahí del, del francés, y, eh, el francés cerca del inglés, entonces, ahí se van a ir peleando durante un rato, eh, con la posición, nosotros vamos a ir atrás, pero realmente no los vamos a alcanzar de más, o sea, si los, los mantuvimos ahí a la distancia, ¿no? entonces ahí estamos en la huerta número ocho, eh, no sé si debemos haber parado aquí, creo que todavía aguantábamos una vuelta más, pero bueno, vemos ahí que el francés, eh, perdón, el, el, el inglés se mete, pues lo que no queremos perder es el slipstream, eh, desafortunadamente teníamos que cargar el combustible, creo que ahí que el, el inglés, pues sí, la verdad es que no carga, él, él sí aguantó el combustible, no, nosotros, que nos fuimos chupando todo, pues entonces nos va ahí cuatro segundos adelante, o sea, ya, totalmente fuera de, de nuestro alcance, eh, ahí viene, si se fijan ahí en octavo viene el español, al que le dimos un lleguecillo atrás, entonces, pues más adelante igual, no, no se alcanza, ¿no? este, aquí ya paró el, 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 el sudafricano, y vean ahí la, la batalla que van a tener el sudafricano y el, y el, y el español, el español, eh, paró ahí por la puerta número ocho, traía, duras, no se aventó ocho vueltas con las duras, mis, mis respetos, este, y cambió ahí a las medias, no puede ser venida tan rápido, luego, lo vimos que venía hecho la mocha, entonces supusimos que tenía medias, eh, no sabíamos si, qué tan nuevas eran, pero pues eran de, 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 de cuatro vueltas, ¿no? o sea, bastante nueve, no visitas, este, aquí, en la vuelta diez, alcanza al, al, ¿cómo se llama? al, al sudafricano, eh, que entró, eh, a cambiar sus medias por, por duras, y pues para ir a la casa ahí del sudafricano, ¿no? Nosotros lo íbamos monitoreando ahí en la, en el, en la pantalla, entonces veíamos ahí cómo cambiaba ahí de, de lugares, y, pero no sabíamos que, qué le había pasado al, al, al español, nada más veníamos viendo al, 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 sudafricano, que se, lo traíamos ahí como tres segundos, eh, spoiler alert, después vimos que el español, este, venía muy rápido, entonces ya saben que, qué va a pasar, este, pero lo interesante es cómo pasa, ¿no? entonces, aquí el español, pues está casi, 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 y, pues ahorita vamos a acercarnos ya, a casi al final de la vuelta, acá, aquí el español, se le va a tratar ahí, de meter ahí un poco medio, medio naughty, medio traviesón, ahí al sudafricano, creo que al sudafricano no le gusta, entonces se va a cerrar aquí, en la, en el, en el, en el, en el hairpin este, en esta curva cerrada, este, pero el español, pues trae mejores llantas, ¿no? entonces el sudafricano ya no trae nada que hacer, es a lo mejor, lo mejor hubiera sido tratarse de irse atrás de él, y a ver si, se, se, se iba atrás de él, y luego me agandallaba el lugar, ¿no? este, aquí le gana el lugar, y pues un poco vengativo, no sé si fue vengativo, si fue sución, o simplemente no le dio el freno, y pues se lo, se lo empina ahí al, al español, pues el español no se va a conformar con eso, y pues aquí se, se, este, embarra al, al sudafricano en, en, en la pared, ¿no? Entonces, este, eso nos dio un pequeño respiro, eh, porque se pelearon ahí un poquito, y perdieron tiempo, pero no lo suficiente, ¿no? Ya estamos aquí en la vuelta 11, que pues ya traemos ahí al español a medio segundo, ¿no? este, y con llantas relativamente frescas, entonces, aquí lo que estamos pensando es, lo dejamos pasar, le damos guerra, y que nos alcance el sudafricano, o lo dejamos pasar, nos vamos atrás de él, y le aseguramos el lugar, ¿no? Entonces, este, lo que pensamos es que tenemos más que perder, si le peleamos, porque no puede ganar el sudafricano, y perdemos los lugares, o si le dejamos medio pasar, como lo hicimos, nos vamos atrás de él, tratando de agarrar el, el stream, eh, como trae llantas, más o menos nueve zonas, este, ahí le hacemos la seña de que, pues lo que estamos haciendo es decirle que no le vamos a ganar el lugar, pero, pues obviamente está difícil, este, que se entienda que no es lo que quieren hacer, ¿no? Pues aquí lo que estamos tratando es que, no despegarnos demasiado de, de este jugador, y ya sea, que alcance a los otros dos de adelante, y cometan un error, y ganemos algún lugar, un lugar más, recuperamos el lugar que perdimos, o el español, se embarra por ahí, sin querer, y recuperamos el lugar, ¿no? Entonces, pero al menos, eh, dejamos al sudafricano ahí medio lejos, afortunadamente la estrategia de, que el sudafricano nos alcanzara, si nos funcionó, no funcionó que el español alcanzara a los otros, o sea, más rara, cuando pudimos recuperar el lugar, pero al final, pues, eh, logramos ahí un séptimo lugar, eh, yo no diría que, muy bien ganado, digo, tuvimos ahí unos percances en el principio, ganamos ahí algunos lugares, medio, sospechosamente, este, pero bueno, este, subimos cuatro posiciones, ganamos 53 puntos, y pues, disfrutamos las carreras, pensamos que iba a ser un poco más, eh, pesada, pero, eh, fue, pues relativamente bueno, y bueno, con esto llegamos al final del video, eh, les encargamos ahí que se suscriban, si les gustó el video, pues denle ahí un like, también pongan a la campanita, por si quieren recibir noticias, bueno, alertas de nuestros, eh, videos, y pues también síganos ahí en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, entonces, eh, muchísimas gracias, y pues nos vemos en el próximo video, y suerte en sus carreras. y suerte en sus carreras, y suerte en sus carreras, y suerte en sus carreras,